Vamos a meditar en este día el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5 y versículo 10. Hoy la Iglesia recuerda los santos ángeles custodios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque sin ti yo me perdería. Vamos a meditar este Evangelio y vamos a ver cómo Jesucristo enseña que los ángeles de Dios suben y bajan en todo momento. Pero los niños de manera especial tienen un ángel de la guarda que los cuida, que los protege. Y lastimosamente los padres hoy día no le han enseñado orar y pedirle a Dios a través del ángel de la guarda. Hay muchos niños que no se saben la oración del ángel de la guarda. Los que vinieron sí, otros que no vinieron no se la saben porque el papá y la mamá no se las ha enseñado. Y también en este Evangelio vamos a conversar un poquito de cómo vivir el día domingo, el día del Señor. Señor, cómo vivir la palabra de Dios. Y vamos a ver en la Biblia si hay que guardar el día domingo o hay que guardar el día sábado. Los católicos guardamos el día domingo. Los que no son católicos guardan el día sábado. Se quedaron en el Antiguo Testamento. Le voy a mostrar con capítulos y versículos que los apóstoles, los cristianos guardaban el domingo. Los judíos guardaban el sábado. Y los protestantes se quedaron con los judíos guardando el sábado. Nosotros resucitamos con Cristo y guardamos el día domingo. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 10, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y con nuestro Espíritu. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo. Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción, que ejerza su acción, en nosotros los creyentes, en nosotros los creyentes, Amén. Amén. Vengan a la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir de la palabra de Dios, primero, bueno, vamos a mostrar las personas, los que trajeron la Biblia, a ver, levanten la Biblia, y los que no agachen la cabeza, los que trajeron la Biblia, levántenla. Estamos en la parota. ¿Cómo? La parota de la Kiringu. Bueno, estamos en la parota de la Kirmu. ¿Kirmuqua? ¿Cómo? Kiringuqua. Eso. Esto es Guerrero, México. Y estamos compartiendo, yo soy el padre Marco Galvi, estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes, gracias al padre Javier, gracias a Elma, gracias a Monseñor Joel, por darme la oportunidad de estar aquí. Monseñor hablaba conmigo, Monseñor Joel, y me le decía, dígale a la gente que siga Jesucristo. Los conoce, oye. Dígale a la gente que no sigan a un padre, que vayan a las cosas de Dios, no por el pan, sino por, digo, no por el panadero, sino por el pan, eso lo digo yo. No por el panadero, sino por el pan. No es que el padre se vaya, y dejen al padre solo. Tienen que comprometerse a servir en la iglesia. Las cosas de Dios son muy bonitas, son muy hermosas. Dígale que tenga al lado. Servir a Dios es lo máximo, Colomito. Dígale a la que tiene al lado. Deje de ser flojo, sin vergüenza. Porque nos animamos, nos entusiasmamos, y después nos vamos y nos servimos a Dios. Bueno, de aquí, Dios mediante, voy a ir a predicar la palabra de Dios en Texas, en los Estados Unidos. Al final del video, les voy a colocar la dirección de las personas, ya casi me toca irme, entonces, con mucho cariño, les voy a predicar, a compartir, y ya me toca ir a predicar a otro lugar. Me siento muy complacido, y muy agradecido con todos ustedes, por la bienvenida, por el recibimiento, por las flores, las flores me quedaron por allá. Váimela, traen allá están las sacristías. Venga para acá, tráiganla. Pónganla, no, pónganmela, porque... Eso, gracias. Esas me gustaron mucho, gracias. Yo les pague. Vamos a meditar hoy en la palabra de Dios, con Mateo, capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10, nos enseña, que ustedes y yo tenemos los ángeles, que se llaman ángeles custodios, que los niños deben saberlo, quienes los protegen, quienes los cuidan, Dios, y Dios le ha enviado el ángel custodio, o ángel de la guarda. La iglesia enseña que hay un ángel de la guarda, la iglesia enseña que hay un ángel custodio, y el mundo enseña, el ángel suyo de la guardia se llama fulano, sutano, no, eso no está bien. Se llaman ángel de la guarda, es el que cuida y protege, el que lo cuida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Entonces los niños se ponen a imaginar, se ponen, no, se llama ángel, ¿ustedes han visto un ángel? No, entonces no le pongan a inventar, porque a veces le ponen nombres, y le ponen a inventar, y a decir cosas que no son, y los niños se confunden. Deben enseñar los padres, la oración del ángel de la guarda, a los niños. ¿Cómo dice? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, No me dejes solo, porque sin ti yo me perdería. Esa oración del ángel de la guarda, deben enseñar, tarea para los padres, enseñarles a los niños, la oración del ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque San Mateo, capítulo 18, versículo 10, oigan lo que dice, paren la oreja, oído al tambor. En aquel momento, los discípulos, versículo 10, cuídense, no desprecien, a ninguno de estos pequeños. A los niños, chiquitos, pequeños, no hay que despreciarlos. Yo quiero hacer un paréntesis, y quiero comenzar por esto, porque resulta que hoy día, en el mundo, los niños han sido muy golpeados. golpeados, golpeados en el sentido que los agarra, le quitan la vida para vender los órganos. Golpeados porque los llevan presos, secuestrados, no les respetan la vida, no les respetan la libertad. Golpeados porque los grandes, les enseñan a ver cosas malas, pornografías. Los niños están siendo golpeados, porque les enseñan a manejar armas. Aquí no, eso es en Venezuela, aquí no. Golpeados porque a los niños, les enseñan, los explotan, con la vida sexual activa, con pornografía infantil. Golpeados porque los violan, los tocan, los manosean. Y dice la palabra de Dios, de nuevo, versículo 10. Cuídense. Cuidado, cuídense. No desprecien a ninguno de estos pequeños. No se metan con los niños. No se metan con los pequeños. Miren, y aquí quiero aprovechar la ocasión y decirles, si usted tiene una niña o un niño pequeño, cuídelo, no lo deje solo. No confíe en nadie. Ni en el padrastro, ni en la madrastra, ni en el primo, ni en la prima, ni en el papá, ni en la, nadie, nadie, ni en el abuelo, ni en la abuela, ni en el cura, ninguno, en nadie. No confíe en nadie. Sus niños no los deje solo. Jesús dice, cuídense con despreciar a estos pequeños porque Jesús sabía que los niños son vulnerables. ¿Cuántos niños los amenazan para que se queden callados? ¿Cuántos niños los amenazan para que guarden silencio? El otro día llegaba una niña de primera comunión de una parroquia donde yo estuve, se puso a hablar conmigo y se puso a llorar, a llorar, yo me asusté. Yo no sabía por qué lloraba. Me decía, quiero decir algo, pero me amenazaron que si decía algo me mataba. Oye, ¿y quién la va a matar? No puedo decir nada, padre. Y yo le dije, pues hable, de aquí no nos vamos hasta que usted nos hable. Dijo, padre, pero no vaya a decir nada que el padrastro la estaba tocando y que le había amenazado de quitar la vida a ella, a la mamá y a toda la familia. Yo le dije a la niña, cuando su padrastro se acerque y vaya a hacerle algo, dígale, yo ya se lo dije al padre Marcos. Para que usted vea que más nunca. ¿Y sabe qué hizo la niña? Fue que hizo eso. Y después volvió y me dijo, padre, mi padrastro se desapareció, se fue. ¿Ve que no la mató? Porque los niños los amenazan para hacerles daños. Pero dice Jesucristo, cuídense con meterse con uno de estos pequeños. ¿Por qué, Gerard? Pues yo se lo digo. Yo se lo digo significa se lo garantizo. ¿Qué? Sus ángeles. ¿Quién? Sus ángeles. ¿Quién? Sus ángeles. Le voy a mostrar un momentico ahí, no pierda eso donde dice sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. ¿Qué puede hacer un ángel? ¿Cómo puede protegernos un ángel? ¿Cómo puedes cuidarnos un ángel? Miren, miren lo que puede hacer un ángel con nosotros o cómo puede un ángel cuidar a los niños para que los niños no tengan miedo. para que no, yo no sé si aquí lo asustan con el coco, con el bicho, con el yo no sé qué que le va a salir para que no tengan miedo a nada. Miren lo que puede hacer un ángel. Apocalipsis 12 7. Entonces, se desató una batalla en el cielo. Miguel. San Miguel, un ángel de Dios. Arcángel. ¿Qué hizo? y sus ángeles. Y sus ángeles que lo acompañan. Miren lo que hacen los ángeles. ¿Cómo nos cuidan? ¿Cómo nos protegen? Combatieron contra el dragón. Combaten contra el diablo. Combaten contra el mal. ¿Será que ganan? Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer el dragón, el demonio y la gente mala nunca puede vencer a un ángel de Dios. Por eso, la iglesia enseña que tenemos el santo ángel de la guarda. ¿Y qué hace el ángel de la guarda? Combate contra el demonio y el demonio nunca puede vencer. Volvamos donde íbamos. Tengan cuidado de no menospreciar, maltratar, humillar a un niño pequeño porque sus ángeles, yo se los digo, sus ángeles en el cielo en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi padre del cielo. Siempre contemplan a Dios y siempre nos van a cuidar. Por eso, usted debe enseñar a sus niños a confiar en Dios. Sí, en la Virgen, sí, pero también en los santos ángeles que le van a cuidar y le van a proteger. Y escuchen, papá, cuando su hijo le diga algo acerca de alguien grande que lo está escribiendo, acosando, tocando, pare la oreja y preste la atención. Porque a veces los padres se hacen los sordos y dicen, ¿qué? Pero ese es el abuelo y qué va a hacer malo. Pero ese es el tío, pero ese es el primo, pero ese yo no sé quién, ese es el padre. Escúchelo, préstele atención porque usted es el principal que Dios ha puesto para cuidar a sus niños, para protegerlos. Y si le dice a usted, mamá, papá, está pasando esto, óigalo, que le haga ruido y que le preste atención porque muchos dicen el niño es inventor, el niño no sé qué. Puede ser que invente, pero es mejor que usted forme una algarabía y averigüe y descubra la verdad a que a sus hijos le estén haciendo algo. Y usted que Dios le dio a sus hijos para cuidarlo, puede ser que usted esté descuidándolo. No deje que los niños le metan cosas malas en la cabeza. No dejen a sus niños solos, cuídenlo, acompáñenlo, con nadie los dejen solos. Ustedes son los responsables. No es que yo me voy a ir a fiestar y lo voy a dejar con el tío, con la tía. ¿Qué cuento de tío, tía? ¿Para qué tuvo hijos si no los va a cuidar? No es que yo me voy a ir de paseo a los arcos con los abuelos. ¿Qué cuento de abuelos? Pobre abuelo allá que está tranquilo, solo, ya no puede casi ni comer y usted le va a dejar el niño para que no lo deje tranquilo y se le desaparece. Usted es el papá, sea feo, pero decente. Cuídelo, acompáñenlo y no lo deje solo. Y enseñenle a sus hijos a hablar, a decir, a comentar las cosas que le pasen. Nunca dejen que sus niños callen y guarden secretos. Tengan confianza con ellos. No los regañen cuando les digan las cosas. Presten la atención para que los niños puedan decirle todo. Y los niños, les digo, si alguien les hace algo, si alguien los está tocando, los está invitando a hacer cosas malas, les está dando armas, les está dando pornografía, les está invitando a mandarle fotos, a tener conversaciones obscenas, díganle al papá y díganle a mamá. Así sea quien sea, porque usted tiene que hablar y así lo amenacen. Dios te protege, Dios te cuida y ahí tiene al ángel, al papá y a la mamá que le cuide, le protege, pero tiene que hablar. Bueno, eso por ahorita. Bueno, vamos a conversar un poquito. El Padre me ha pedido que hablemos un poquito del tema del día domingo. El tema del día domingo que nosotros celebramos la Eucaristía ha sido muy atacado porque los católicos guardamos el día domingo, pero los que no son católicos guardan el día sábado y entonces trajeron papel y lápiz, a ver, saquen. La cita que ellos utilizan es Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 enseña que San Pablo fue a la sinagoga el día sábado y como Pablo fue a la sinagoga el día sábado entonces enseñan que nosotros debemos guardar los días sábados y entonces al católico le leen esta cita bíblica el católico suma resta multiplica y divide dice pues sí si San Pablo iba a la sinagoga el día sábado que hacemos nosotros el día domingo en la misa pues sí si San Pablo iba a la sinagoga en este día nosotros no podemos estar yendo los días domingos y la gente se confunde le pasa lo de Kung Fu ¿sabe que le pasó a Kung Fu? se confundió para que usted no se confunda vamos a ver en la Biblia que es el día domingo y no el día sábado presten atención Hechos capítulo 17 versículo 2 vamos a leerlo desde el 1 Pablo y Silas atravesaron Amphipolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde los judíos tenían una sinagoga ¿a dónde fue Pablo? a una esto no lo enseñan los protestantes por eso hay que leerle siempre un versículo antes Pablo no fue a un lugar cristiano de reunión Pablo fue a una sinagoga y fíjense los judíos se reunían en las sinagogas ahí mismo sin perderlo Hecho de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 ustedes van a ver donde los cristianos se reunían y ustedes se van a dar cuenta que los cristianos en Hechos 2 46 se reunían en las casas mientras que los judíos se reunían en las sinagogas para que ustedes se den cuenta que es mentira que Pablo se reunió con los judíos para hablar a los cristianos ahí no estaban los cristianos ahí estaban los judíos miren cómo se reunían los cristianos Hechos 2 46 todos los días se reunían en el templo con entusiasmo partían el pan en su donde partían el pan lo que se llama eucaristía en sus casas donde en sus casas volvamos donde íbamos donde Pablo se reunió con los judíos Hechos 17 2 no esto tan perdido no 7 17 Pablo se reunió con los judíos en la sinagoga y dice la Biblia que Pablo Pablo fue a la sinagoga a encontrarse con los judíos mientras que los cristianos se reunían en las casas después de ir al templo y para qué se reunían las casas para cumplir lo que dice Lucas 22 19 partir el pan tomen coman esto es mi cuerpo tomen beban esta es mi sangre celebrar la eucaristía esto no se lo enseñan los protestantes ellos leen el versículo 2 de inmediato sin leer el versículo 1 miren lo que dice el versículo 2 Pablo según su costumbre aquí venga ponga la mano aquí usted párele de frente eso así Pablo según su costumbre fue a visitarlos y por tres sábados Pablo según su costumbre fue a visitarlos y por tres sábados por qué por tres sábados por tres sábados entonces Pablo el día que fue a visitar los judíos era un día sábado por qué porque los judíos se reunían en la sinagoga los días sábados y saben y saben quién estaba el domingo en la sinagoga nadie si Pablo va un domingo a la sinagoga no encuentra ningún judío Pablo fue por tres días a la sinagoga tres sábados seguidos porque ahí estaban los judíos entonces Hechos 17 2 nos enseña no que hay que guardar el sábado Hechos 17 2 nos enseña que los judíos se reunían los días sábado para celebrar el culto que hacían a Dios pero como Pablo sabía por ser judío que se reunían el sábado tenía que llegar un sábado para enseñarles para hablarles ahora los cristianos no se reúnen el día domingo y tampoco se reúnen en las sinagogas los cristianos Hechos 2 46 que hemos leído nos muestra que se reúnen en las casas todos los días para la fracción del pan por ejemplo el padre viene aquí a misa los domingos si o no a que horas 5 de la tarde si o no si el padre llega el día sábado a las 5 de la tarde va a haber gente esperándolo no porque se reúnen los días lo mismo hacía Pablo se reunía con la gente el día que los judíos estaban reunidos pero Pablo frecuentó la sinagoga por 3 sábados para hablar con judíos vuelvo a repetir Hechos 17 2 oigan Pablo según su costumbre según su costumbre fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras a que fue a la sinagoga por 3 sábados discutió con ellos fue a discutir con ellos no fue con ellos a hacer lo que ellos hacían sino a discutir a hablar en las escrituras que basándose en las escrituras las interpretaba y les demostraba que el mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos Pablo fue a la sinagoga a discutir con los judíos y a mostrarle con la biblia que Jesús era el señor era el mesías y tenía que resucitar ahora ¿por qué los católicos guardamos el día domingo? sencillo porque Jesucristo resucitó el día domingo y el domingo es el primer día de la semana vamos a buscarlo en el evangelio en en el evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 19 Juan capítulo 20 versículo 19 y vamos a ver que Jesucristo resucita el día domingo por eso los católicos guardamos el día domingo por eso usted el día domingo ustedes y yo católicos guardamos el día domingo ahora ahorita le voy a hablar que se hace en domingo porque a veces la gente se le olvida que se hace el domingo y hay gente que no viene a misa ustedes algunos vinieron porque el padre vino pero si el padre no vino no vinieron no lo vean no lo vean San Juan capítulo 20 versículo 19 escuchen paren la oreja vamos a ver donde aparece el domingo como día del señor los apóstoles eran judíos los judíos se reunían en sábado vamos a ver ahora a los apóstoles reunidos en domingo y como los apóstoles están reunidos en domingo Cristo se les aparece y Cristo les echa un regaño porque no le guardaron el sábado sino que se reunieron el domingo y ustedes van a ver a Jesús bravo porque no guardaron el día sábado que él había dejado sino el día domingo vamos a ver si es así porque eso es lo que enseñan los protestantes o vamos a ver si los apóstoles guardaban el domingo y cuando Cristo se les presenta el domingo se alegra y más bien les desea paz oído al tambor Juan 20, 19 ese mismo día el que día era oigan el primero después del sábado así o más claro que día era el primero después del sábado cual es el primer día después del sábado domingo que pasó el domingo oigan esto esto no lo saben los protestantes no lo vayan a decir porque ponen bravo no lo saben que pasó el domingo los discípulos estaban reunidos los discípulos estaban reunidos estaban reunidos los judíos se reunían hechos capítulo 17 versículo 2 los días sábados los apóstoles de Jesucristo se reunían cual día el primer día después del sábado que día es domingo por eso ustedes y yo guardamos los días domingos con un solo micrófono gracias estaban reunidos el primer día después del sábado los apóstoles si ven entonces por eso los cristianos guardamos el día domingo y nos reunimos el día domingo porque así lo aprendimos de los apóstoles usted no va a ver en la biblia ninguna cita diciendo los apóstoles se reunían todos los sábados a compartir la palabra de Dios no se lo voy a mostrar con la biblia el día domingo recogían la ofrenda el día domingo era el día del señor el día domingo partían el pan el día domingo era el día del encuentro de los cristianos y el de los judíos era el día sábado los protestantes se quedaron con los judíos se quedaron guardando el día sábado porque no comprendieron que Cristo manda y bendice el día domingo de nuevo el primer día después del sábado que deben hacer los cristianos los discípulos los discípulos de Jesucristo que deben hacer estaban reunidos deben reunirse por eso usted no puede faltar a misa un domingo aquí entre nos no le digan a nadie usted sabía que no ir a la misa un domingo es pecado mortal si sabía y porque faltan sinvergüenzas hay un mandamiento hay un mandamiento ustedes me dirán cuál es que dice santificarás cuál es ese mandamiento amar a don Dios sobre todas las cosas no tomar el nombre de Dios en vanos tercero santificar y qué significa santificar la fiesta denle una vueltica usted ahí el teléfono haga el favor santificar la fiesta significa guardar el día del señor y el día del señor es el día domingo el día domingo hay que guardarlo usted lo guarda usted sabía que el domingo no se debe trabajar y por qué y por qué trabaja usted sabía que el día domingo no es para irse de paseo y por qué se van de paseo usted sabía que el día domingo es para estar en la casa e ir a la iglesia que debemos ir a la santa misa y es el día de comulgar y el día del encuentro del señor pero resulta allá en venezuela aquí no que la gente en venezuela se agarra los domingos para ir a pasear para ir al río para ir de paseo para ir a eeuu para visitar a los hijos y una señora ay padre el único día que mis hijos me visitan es el día domingo que hago si voy a la misa no me visitan ellos vienen todos los domingos a visitarme y yo tengo que quedarme a hacerle las carnitas la comida padre eso no está mal yo le dije señora cuando llegue su hijo a visitarlo a usted dígale hijo yo soy cristiana y debo reunirme en el templo el primer día de la semana vamos a la misa y después venimos a hacer la comida si se pone bravo pues que no la visite padre me voy a quedar sola no usted es cristiano y como cristiano debe guardarlo pero resulta que los cristianos de hoy día son cristianos lai cristianos piratas cristianos sin vines cristianos que no les importa llega el domingo y lo peor todavía llega la otra misa del día domingo siguiente y van allá el cuerpo de cristo amén hacen vergüenza conocen alguno no lo vean no lo vean eso pasa los cristianos de hoy día no están guardando el primer día después del sábado y guardarlo significa respetarlo y guardarlo significa ir a la misa ir a las cosas de dios no es que usted sea la primera vez que viene a un encuentro con dios hoy porque vino el padre no usted debe ir a la misa todos los domingos padre es que el padre me cae gordito pues no vaya por el padre vaya por cristo padre pero es que cambiaron al padre que yo estaba acostumbrada pues usted no acostumbra a los padres acostúmbrese a cristo concentra es más le doy una clave antes de ir usted a la misa mira señora es que el padre de mi parroquia no le entiendo nada yo le dije señora antes de ir a la misa escuche el evangelio del día con el padre marco galvillo yo se lo explico y después de que usted lo escuche váyanse a la misa y si no le entendió nada de al padre pues está entendiendo lo que yo estoy explicando y si no me entiende a mi pues búsquese otro padre que le enseñe pero no deje de ir a la misa dijo la doña padre en venezuela una señora padre yo no puedo ir a la misa el día domingo porque doña porque yo soy muy enferma me pasa doliendo todo pobrecita la señora me invitaron a un matrimonio fui al matrimonio me invitaron al compartir fui a comer y sabe quien estaba bailando y brincando esa viejita como movía el esqueleto para la misa no le dolía todo pero para la fiestica allá parrandeando y así hay católicos ustedes no eso en venezuela que ponen mil excusas para no ir a la iglesia para no ir a la misa pero para andar en fiestas en paseo en parranda en yo no se donde ahí si van vamos donde íbamos el primer día después del sábado quienes estaban reunidos los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas todos estaban reunidos porque no iban a la sinagoga porque no se reunían en el templo ¿saben por qué? oigan por miedo a los judíos entonces los discípulos se empezaron a reunir los días domingo porque si llegaban al templo los sábados los judíos los iban a matar por eso es inadecuado decir que los discípulos del señor se reunían y guardaban el domingo mentira porque que guardaban el sábado mentira guardaban era el domingo porque si los discípulos de cristo fueran a llegar a la sinagoga el día sábado a guardarlo entonces los judíos lo iban a agarrar lo iban a acabar porque no lo querían es mentira decir que los cristianos iban a la sinagoga porque en la sinagoga se reunían los judíos hechos 17 Dios dos los días sábados entonces los cristianos no les quedó de otra que reunirse los días domingo es decir después de que los judíos se reunían ellos se iban a reunir y ese era el día domingo oigan por miedo a los judíos llegó Jesús ay 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 llegó Jesús cuando Jesús llega le va a echar un regaño cuando Jesús llega le va a decir hasta del mal que se van a morir porque no guardaron el día sábado sino que se reunieron el día domingo llegó Jesús presten atención se puso de pie ahí estaba de pie ahí viene el regaño vamos a ver en medio de ellos y les dijo escuchen el regaño porque no guardaron el sábado la paz esté con ustedes los regaño lo reprendió los corrigió por el contrario lo vio reunidos el día primero de la semana a puerta cerrada y les dijo la paz esté con ustedes no los regaño no los corrigió no les llamó la atención entonces es mentira que Cristo prohíbe el día domingo Cristo inaugura un nuevo día miren que pasa después versículo 26 estamos leyendo San Juan capítulo 20 ahora versículo 26 pasan ocho días y a los ocho días de haber pasado el encuentro con Cristo vuelve a suceder y se van a dar cuenta que día es oigan era domingo ocho días después ¿cuánto? ocho días después de hoy en ocho ¿qué día es? domingo el otro domingo miren los cristianos reunidos ocho días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa estaban otra vez en casa se reunían cada ocho días por eso usted va a la misa obligatoriamente necesariamente cada ocho días y aún así hay gente que le da flojera que le da pereza y que no quiere ir a misa ¿cómo la ve? ¿conocen alguno? no lo vea ahí los hay que le dicen vamos a misa otra vez y ya nos fuimos el domingo pasado sí tontico es cada ocho días el esposo ¿a misa de nuevo? sí otra vez ¿pero por qué si ya fui? es cada ocho días hay gente rebelde que no le gusta ir a misa de nuevo versículo 26 ocho días después ocho días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa ¿quiénes estaban en casa? los discípulos de Jesús los discípulos de Jesús estaban en casa ¿dónde partían el pan? en las casas Hechos 2 46 por eso nosotros vamos los domingos a la casa de Dios decimos la iglesia es la casa de Dios ¿a qué? a partir el pan otra cita Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 7 para que ustedes aprendan para que ustedes comprendan que nosotros guardamos la misa el día domingo y por eso vamos a la iglesia el día domingo el día del Señor y no lo hacemos como los protestantes que dicen es que vamos los días sábados si un protestante guarda el día sábado no está guardando el día del Señor está guardando el día de los judíos miren cuando uno va a Israel yo he ido para allá y en Israel el día sábado a partir del viernes a las 6 de la tarde no se puede transitar los judíos todavía siguen guardando el día sábado cierran la ciudad no se pasa carro hoy día usted no puede andar por allá turisteando ni visitando lugares santos no Señor los judíos guardaban el sábado y saben que hacían no hacían comida no daban mal de mil pasos los judíos guardaban el sábado y saben que hacían no prendían leña ni cocina ni fogón llevaban al güey cerquitica al abrevanero para darle comida y no hacían más un protestante que guarda el sábado se va a pasear va a un lado va a otro come y dice que guarda el día domingo no se movía guardar el sábado era estar inmóvil eso era guardar el sábado eso lo hacían los judíos y hoy día los protestantes los cristianos no hechos capítulo 20 versículo 7 escuchen el primer día de la semana ¿cómo? el primer día de la semana Pablo que fue continuamente en hechos 17 2 por tres sábados consecutivos a encontrarse con los judíos miren lo que hacía el primer día de la semana ¿qué día es el primero de la semana? ¿cuál es ese día? el domingo el domingo ¿qué hicieron? Pablo está diciéndole en los hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 7 estábamos reunidos para la fracción del pan ¿cómo Pablo? ¿qué hacían el primer día de la semana? estábamos reunidos se reunían iban al templo ¿para qué? para la fracción del pan ¿para qué? para la fracción del pan ¿y cómo se llama la fracción del pan? eucaristia por eso por eso el domingo los católicos vamos a la santa eucaristia y miren lo que viene oigan estaba mornido para la fracción del pan y Pablo que debía irse al día siguiente comenzó a conversar con ellos Pablo se puso a hablar los que dicen que el padre Marcos habla largo y que habla mucho ¿saben cuánto habló Pablo? van a escuchar ustedes ¿cuánto tiempo habló Pablo? Pablo empezó a hablar pero su discurso se alargó se encadenó Pablo un poquitico ¿saben hasta cuándo habló? hasta la medianoche Pablo si hablaba dijo una señora yo comencé a grabar el evangelio me dijo una señora ay padre usted al principio hablaba 15 minutos después 20 minutos después media y ahorita ya es una hora padre usted que cree que uno no trabaja sinvergüenza que le tocara escuchar a Pablo Pablo se puso a hablarles a predicarles hasta media noche me dijo me dijeron que yo me tenía que ir a estudiar me tenía que ir a estudiar a España me toca irme a estudiar Dios mediante tengo que estudiar por allá y me da risa porque llegaron unos compañeros de España me dicen que lo van a mandar a estudiar yo dije sí ¿para dónde? para Madrid España para la universidad de comillas ¿dónde es eso? no sé pero eso es lo que me dijeron y me dice y usted sabe que en España en Europa en Roma y en todos esos lugares tiene que hablar una humilidad de cinco minutos yo le dije no me diga sí porque si usted celebra una misa de una hora a la media hora la gente se para y se va y entonces se le va a ir la gente de la iglesia y casi no hay gente la gente está acostumbrada en Europa yo no sé si era verdad cuando llegue allá yo les he hecho el cuento está acostumbrada a escuchar cinco minutos de humilidad ¿y saben cuánto dura la misa? no, no sé veinticinco minutos máximo cuando es domingo treinta y ya no más yo dije nah guara ¿de verdad? sí entonces póngase las pilas porque usted va a celebrar cinco minutos yo le dije no señor que pongan las pilas en los europeos porque yo no voy a dejar de predicar Pablo predicaba hasta medianoche y hablaba y enseñaba yo a duras penas predico hora y media ya me canso dos horas y me canso Pablo todo el día toda la noche la gente no está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios mire les soy muy honesto y ahorita que estoy aquí lo voy a decir así de frente a ustedes porque soy muy honesto y muy sincero admiro la gente del Salvador donde he ido admiro la gente de Venezuela donde trabajo y admiro la gente de México anoche estábamos ustedes estaban así viendo y yo ya estaba que no valía medio y hable y el padre decía seguimos si yo le dije no 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 oye que bonito es predicarle a personas que quieran escuchar la palabra de Dios fui a Europa con el padre Luis a compartir el padre Luis todos los estábamos por allá en los lugares santos en Fátima nos dijeron así cierre la Biblia llévela para allá y yo salí con la Biblia me la quitaron no va a celebrar para seguir con Biblia y nosotros nos quedamos el padre predicando el padre sabe la cita a memoria gracias a Dios no le pudieron quitar la memoria pero a nadie le dejaban acercar una Biblia cerca del altar como la ve eso pasó en Fátima estábamos en los lugares marianos estábamos en los lugares marianos predicando la palabra de Dios compartiendo y cuando ya llevábamos 20 minutos empezaba y el padre ni media hora tanto fue que vinieron a decirnos que teníamos que cortar porque había otro grupo todos lo han comercializado a usted le dan media hora para que esté en un lugar santo y entre el uno y salga al otro para que le puedan dar ofrenda para que puedan recoger dinero que sinvergüenzura se han vuelto y entonces la predicación de la palabra de Dios que debe hacerse no la están haciendo eso está pasando en Europa gracias a Dios no pasa en América Latina cuando hay un padre que les predique a ustedes largo y tendido agarren la Biblia pongan en cómodo disfruten porque el día domingo es el día del Señor y es el día de nosotros compartir la palabra de Dios cuando llegue un sacerdote que les enseñe la palabra de Dios que les permita saborear las cosas de Dios no ande afanado no ande preocupado póngan en cómodo como la doña échese aire si le da calor y viva el momento y si le hambre ya hay carnitas pues ahí se come una y sigue compartiendo pero no sea de las personas que empieza con el reloj tanto tanto ahorita me toca ir a Estados Unidos en Estados Unidos me da risa porque le colocan a uno un reloj grandote al frente y es una hora por lo menos un poquito más por lo menos un poquito más le colocan el reloj grandote para que usted sepa la hora y no se alargue y no coloque porque coloque la misa durante el día distribuida dándole tiempo a la predicación que fue Pablo el día a que fue donde fue escúchelo de nuevo Hechos 27 aprendanse en esta cita bíblica cuando vengan los protestantes a decirle a ustedes no hay que guardar el domingo miren lo que dice Hechos 27 el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del el día domingo se reúnen los cristianos para la eucaristía en español oigan y Pablo que debía irse al día siguiente y yo como me tengo que ir mañana comenzó a conversar con ellos me pongo a conversar con ustedes hasta cuando pero su discurso se alargó hasta la media entonces no anden afanados no anden preocupados porque es que hoy es el último día que me toca verdad y tengo que predicarle y tengo que aprovechar la ocasión y tengo que aprovechar la oportunidad lo que quiero decirles con esta cita bíblica es que los cristianos se reúnen los días domingos por eso usted va a la santa misa el día domingo que vengo protestante a decir es que son los días sábados eso no lo enseña la biblia los sábados se reúnen los judíos y los domingos nos reunimos los cristianos los protestantes parecen judíos reuniéndose el sábado nosotros somos cristianos y nos reunimos el domingo primera de corintios capítulo 16 versículo 1 nos enseña que no solo el domingo se reunían en la sinagoga sino que el domingo primera de corintios 16 1 el domingo se hacía algo también que ustedes y yo lo vamos a hacer en la santa misa también los días domingos eran los días de reunión de los cristianos y los cristianos se ayudaban y los cristianos el día domingo hacían algo que se llama recoger la ofrenda y esto es importante no solo porque se recoja la ofrenda sino porque el día en que los cristianos podían ayudarse eran los días domingos se aprovechaba la reunión de los cristianos y había algo que se llamaban misiones o misioneros apóstoles residiendo celebrando en diferentes lugares y entonces se hacía lo que se llama la ofrenda para ayudarlos eso sucedía el día domingo eso lo hacían los cristianos y eso nosotros lo vivimos hoy día en la misa por eso en la misa hay un momentico donde se recoge la ofrenda porque ¿de dónde lo aprendimos? de aquí partían el pan recogían la ofrenda y se ayudaban escuchen primera de corintios 16 1 oiga respecto a la colecta respecto a la colecta a la ofrenda en favor de los santos en favor de los santos que andaban predicando evangelizando y llevando la palabra de Dios los que andaban de misiones oigan sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia había normas para la ofrenda escuche cada domingo ¿cómo? cada domingo ¿cada cuánto? cada domingo entonces ya en la iglesia no es el día sábado sino que la ofrenda se recoge el día domingo los protestantes recogen el diezmo el día sábado miren no le digan nunca esta cita a un protestante porque no le va a gustar ellos recogen el diezmo el día domingo el día sábado y la Biblia dice que la ofrenda no el diezmo sino la ofrenda 1 Corintios 16 1 la ofrenda se recoge cada domingo cada domingo oigan cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas cada uno de ustedes recoja lo que pueda por eso el día domingo que usted va a la misa trae la ofrenda y por eso aquí en la iglesia siempre habrán algo que llaman cestica no sé cómo lo llamarán aquí donde se recoge la ofrenda y llega el momento de la colecta de la ofrenda y todos van colocando su ofrenda porque eso está en la palabra de Dios y eso se hace los días domingos los protestantes desobedecen porque lo hacen los días sábados y así nos lo enseñan la palabra de Dios la palabra de Dios enseña que eso es para los días domingos vamos a terminar con san lucas capítulo 24 san lucas capítulo 24 los discípulos de maús para no alargarnos san lucas capítulo 24 nos va a enseñar parte de cómo se celebra la eucaristía para que ustedes y yo vayamos viendo si quieren lo tienen miren para acá para ir diciéndole cuáles versículos tengas a ver los discípulos de maús versículo 13 para que ustedes vayan viendo cómo lucas cómo lucas nos enseña parte de lo que es la eucaristía miren vamos a ver qué es lo que celebramos el día domingo ya sabemos que es el primer día de la semana ya sabemos que es la fracción del pan ahora vamos a ver dónde Jesús nos lo deja san lucas 24 13 oído al tambor aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblito a un pueblecito llamado de maús que está a unos 12 kilómetros de jerusalén e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido ese es el día de la resurrección el día en que Cristo había resucitado los discípulos se fueron a maús iban conversando escuchen mientras conversaban mientras conversaban escuchen bien y discutían Jesús en en personas se les acercó y se puso a caminar con ellos Jesús en persona se puso a caminar con los discípulos con ellos eso se llama la santa misa miren como se celebra la misa usted viene de su casa hablando conversando distrayéndose debe guardar silencio cuando Cristo llega cuando usted llega al templo para la misa debe guardar silencio porque quien es el que está en persona Jesucristo Jesús en persona se puso en medio de ellos y ellos de inmediato guardaron silencio en la misa no se habla hay gente que va a la misa saca el teléfono se pone a hablar por teléfono a responder llamadas se pone a gritar a zapatear y hablar eso está mal a la misa no se va a turistear una señora por allá el otro día llegó colocó al niño al frente mío y le tiró un poco de juguete y a mí me dieron ganas de ponerme a jugar con el pelado para los juguetes no se le llevan a los niños en la iglesia se le enseña las cosas de Dios Jesús en persona se le presentó pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran y usted aunque esté en la misa sus ojos no lo van a ver hay personas que cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada dice le estoy viendo la patica a Jesús le estoy viendo los ojitos a Jesús le estoy viendo el manto padre tuve una misión y me puse no no hay algo que nos impide reconocer a Jesús y verlo cuando usted venga a la eucaristía no viene por ver a Jesús así con sus ojos viene para ver a Jesús con su alma no se invente cuentos ni mentiras y tenga cuidado porque hay gente que dice padre yo veo rayos de luz que salen del santísimo mi respeto para usted pero por más que usted vea por más que a menos que sea místico y Dios le regale una visión o Dios convierta ese pan consagrado la hostia en el cuerpo para que todo el mundo lo vea está bien pero así tengan cuidado algo le impedía conocer y ver escuchen él les dijo la misa es una conversación con Jesús por eso el padre comenzará la misa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y ustedes responden amén eso significa así sea nos encomendamos a Dios después es una conversación el padre dice y pregunta y ustedes responden después el padre dice la gracia y el amor de Dios nuestro padre y de Jesucristo el señor esté con todos ustedes nada pero con esas ganas puede que la misa se torna aburrida porque es que con tu espíritu en la misa responde bien y duro que se oiga el señor esté con ustedes así se responde la misa el señor esté con tu espíritu tú dígale tú 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 no el señor esté con ustedes y dice es una conversación con Jesús eso es la Eucaristía usted va a hablar con Dios en la Eucaristía hermanos reconozcamos nuestros pecados si o no y entonces usted agacha la cabeza usted dice esta semana robé fui infiel dije mentiras dije groserías que malo he sido esta semana dice el padre yo confieso y todo el pueblo responde ante Dios todopoderoso eso es una conversación por eso usted debe saber responder la misa después el padre que termina la oración de perdón dice ¿cómo es que dice? Dios todopoderoso tenga misericordia ustedes perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y el pueblo responde eso es una conversación y usted tiene que estar concentrado el sacerdote está en el altar para enseñar al pueblo a conversar con Jesús después viene el canto y en el canto ¿quién canta? ¿quién canta? es el problema que canta puro el coro y el pueblo no los músicos deben enseñar y cantar canciones que el pueblo la sepa no los que están aquí y otros que no vinieron y entonces entonces sale la solista cantando un canto que ni el padre se sabe y todo el mundo nah guada que mujer para cantar bello y canta espectacular que usted dice parece un ángel pero es una conversación con Dios donde ustedes también tienen que hablar los cantos de la misa deben ser fáciles para todo el pueblo y que se lo sepa el pueblo los cantos de la misa no deben ser para que el coro figure para que el músico figure no es una conversación con Dios eso es la Eucaristía después de ahí si es domingo viene el gloria si o no y en el gloria todo el pueblo se lo canta o todo el pueblo lo recita cualquiera de los dos y todo el pueblo debe cantar después el padre dice algo que es la oración el gloria es para glorificar la grandeza del señor recuerden es una conversación con y toda la gloria en la misa va a Dios después el padre dice oremos eso se llama oración coleta y que es una oración coleta el padre recoge todas las peticiones que ustedes que ustedes trajeron a la misa hace la oración coleta es decir le entrega sus oraciones y sus peticiones a Dios eso se llama Eucaristía hablar con Dios fíjense lo que viene él les dijo de que van discutiendo por el camino comienza la conversación el señor esté con ustedes con tu espíritu hablan ustedes con el sacerdote y con Cristo se detuvieron y parecían muy desanimados uno de ellos la gente va a la misa triste desanimada de caída oigan lo que viene uno de ellos llamado Cleofaz le contestó como eres tú el versículo 25 oigan versículo 25 vamos a ver versículo 25 a ver entonces él les dijo que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones después en la misa viene algo que se llama la lectura de la Biblia donde la gente se vuelve necia y no entiende se vuelve tardía del corazón escuchen para creer todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria versículo 27 y él les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras y entonces en la misa vienen las sagradas escrituras antes de la fracción del pan se lee la palabra de Dios y entonces viene la primera lectura viene el lector y eso lo vamos a vivir viene el lector y hace la primera lectura la primera lectura normalmente es del antiguo testamento y en la primera lectura el lector dice palabra de Dios y como una conversación con Dios ustedes dicen te alabamos señor eso es la primera lectura luego viene el salmo el señor es mi pastor nada me faltará todos salmo 23 empezamos nosotros a repetir es una conversación por eso usted en la misa habla se dialoga con la palabra de Dios se escucha la palabra de Dios después viene la segunda lectura que normalmente es del nuevo testamento y en la segunda lectura dice el sacerdote dice el lector palabra de Dios y después viene y el pueblo responde te alabamos señor después viene el evangelio que tiene de diferente el evangelio que es de uno de los cuatro libros que escribieron los santos evangelistas que hacemos en la hora del evangelio nos colocamos de pie si o no el evangelio no se lee el evangelio se proclama y lo hace el sacerdote cuando es diácono ustedes tienen aquí un diácono el diácono va donde el sacerdote le dice padre dame la bendición y el sacerdote le dice el señor esté en tus labios y en tu corazón para que proclames con dignidad su santa palabra en el nombre del padre del hijo del espíritu santo va le pide permiso el sacerdote se pone de pie y el diácono proclama por eso el diácono va a decir o el sacerdote que lee el evangelio dice el señor esté con ustedes le hace una cruz al libro lectura del santo evangelio según san marcos y ustedes responden gloria a ti señor ya hasta ahí el sus palabra que responde el pueblo gloria a ti señor y empieza a leer el diácono la palabra de dios o la canta o la lee y después dice palabra del señor ahí si se dice gloria a ti señor jesús si es diácono le lleva el libro al sacerdote le da un beso y si no es diácono si es sacerdote le da un beso y cuando se lee el evangelio uno se santigua si ven la frente la boca y el pecho y se escucha la palabra de dios porque porque lucas 24 nos enseña que antes de partir el pan se debe escuchar la palabra de dios y después viene lo que se llama homilía si es sacerdote danle una homilía y que es la homilía la explicación de alguno de los pasajes de las escrituras la homilía es la explicación de la palabra de dios y es donde el sacerdote debe enseñarle al pueblo la palabra de dios y es donde el pueblo se queda dormido porque ya no habla es donde el pueblo ronca allá en los de los Estados Unidos llega el pelado le dice la mamá cuidado ahí le pone el hombro a la mamá y la mamá lo que hace es acariciarlo y dormir al chino aquí no veo a ninguno así no es para dormir ahí donde la gente pone a ver el reloj cuando terminará el padre cuando acabará cuando será viene la reflexión la explicación donde el pueblo escucha y el padre prepara la homilía para enseñar después de la homilía que viene la oración de los fieles la oración del pueblo y que es la oración de los fieles la oración que vamos a dirigir a dios primero se ora por la iglesia después se ora la iglesia está el papa los obispos los sacerdotes después se ora por los gobernantes después se ora por la paz después usted va a orar de acuerdo a lo que dice el evangelio en este día por quien hay que orar por los niños por quien hay que orar por todos aquellos niños que están en problemas en dificultades se acuerdan del evangelio o no por hay que orar por ellos por quien hay que orar por todas las personas que se portan mal con los niños los trafican hay que orar de acuerdo al evangelio y en esa oración es donde usted tiene que decirle señor ayuda a mi esposa para que se convierta ayuda a mi esposo para que deje de ser peleón ayuda a mis hijos es ahí donde usted tiene que orar es donde usted tiene que pedir en la oración de los fieles eso está pasando como resultado esa oración es el resultado de la homilía de la predicación y de la palabra que ustedes y yo en ese día escuchamos después de la oración de los fieles por supuesto se reza el credo si es domingo se reza el credo se proclama la fe y después vienen las peticiones si es entre semana pues solamente se solamente se se hace la oración de los fieles o a menos que sea una solemnidad después vienen las ofrendas que son las ofrendas acuerdan ayer que hablábamos que era el diezmo en el antiguo testamento deuteronomio 26 12 se acuerdan o no el diezmo eran frutos del campo es donde se recoge la ofrenda que san pablo lo enseñe y que jesús enseña que el trabajador tiene derecho a su sustento entonces viene el momento de la ofrenda ahí donde pasan las esticas y usted dice señor en esta semana me fue bien quiero traer mi ofrenda en esta semana trabajé le voy a traer mi ofrenda en el mes trabajé el domingo ayudo a la iglesia ayudo al templo y coloco mi ofrenda cuando usted vaya a colocar su ofrenda ante el altar recuerde que la ofrenda no es solamente colocar la ofrenda y ya la ofrenda es que usted haga una oración y cuando tenga su ofrenda en la mano esté haciendo oración viene el momento de la ofrenda con mi ofrenda te quiero entregar señor mi familia quiero entregarte mi vida quiero entregarte a mis hijos quiero entregarte mis trabajos quiero entregarte mis tierras quiero entregarte con esta ofrenda es el momento de ofrecer ofrecer a Dios y la gente normalmente agarra y saca el billete del bolsillo y puso la ofrenda y ya que pase no la ofrenda es donde usted hace una oración y la entrega a Dios el sacerdote prepara el altar donde va a ser consagrado el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo y mientras tanto se va pasando la ofrenda y ustedes ven que la ofrenda siempre hay que colocarla allá donde están las flores al frente del altar la ofrenda no se agarra y se guarda de inmediato la ofrenda termina que se espera que termine la misa se coloca aquí al frente del altar y después de la ofrenda viene la otra parte de la misa que es la consagración que es la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo y vamos a verla aquí versículo 30 de la lectura de la palabra nos vamos a la mesa y escuchen lo que va a pasar en la mesa y mientras estaba en la mesa con ellos ahí en la mesa sigue la conversación cuando están las ofrendas ya preparadas dice el sacerdote el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios y entonces empieza con la oración de las ofrendas a ofrecer todo aquello a dios todos los trabajos los cansancios de ustedes se los entrega a dios y después de la ofrenda viene el santo después del ofertorio después de la la plegaria eucarística viene el santo y es donde todos cantamos el santo es decir invocamos la presencia de dios de todos los santos que nos acompañen en el altar porque va a suceder la consagración que pasa en la mesa en ese momento escuchen tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron en ese momento viene la fracción del pan en ese momento viene cuando nosotros vamos a abrir los ojos para reconocer a jesucristo lo reconocieron pero pero miren el detalle pero él desapareció en español en la consagración cuando el sacerdote levanta el pan y dice tomen coman esto es mi cuerpo levanta el vino ahí está jesucristo pero nosotros no lo vamos a ver por eso en la misa usted no se ponga a inventar que estoy viendo a cristo que tengo días viendo a cristo que a mí me sabe la hostia carne y me sabe el vino a sangre padre yo ya lo probé y me sabe tenga cuidado porque dice que cristo está ahí pero desaparecido es decir no lo podemos ver y llega el momento de la consagración se consagra el cuerpo la sangre de cristo y antes de la comunión viene algo que se llama la paz si o no y entonces tenemos un problema en la iglesia que la gente en el momento de la paz se descontrola y parece que le dicen salgan a recreo y todo el mundo se desordena hasta el padre se desordena no el momento de la paz es para que usted se encuentre con el hermano recuerden lo que dice la palabra de Dios antes de presentar tu ofrenda recuerda que tiene alguien estás peleado con alguien deja tu ofrenda y te reconcilia es el momento de la reconciliación usted no puede recibir a jesucristo odiando al que tiene al lado usted no puede recibir a jesucristo estando peleado con su esposa con su esposo no puede hacerlo con sus hermanos por eso es la paz porque si usted tiene aquí a su esposa al lado para que usted le diga la paz y si están peleados no es para que usted la vea ni la vea es para que si su esposo está al lado suyo usted le va a decir la paz sea contigo te perdona por lo que me hiciste para que se reconcilie para que usted diga amo a Dios al que voy a recibir pero también amo al hermano con el que tengo al lado y como normalmente la familia sienta junto entonces usted tiene que darle la paz a los más cercanos porque somos para dar la paz a los demás la pasa contigo con dulzura y con ternura pero cuando vamos a darle la paz al familiar verdadero al lado ni pendiente después de la paz entonces si se canta el cordero de Dios y después del cordero de Dios el sacerdote muestra a jesucristo y repetimos todo lo que dice mateo 8 este es cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor y el pueblo responde señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y es donde vamos a comulgar y viene el momento de todos los momentos aparte de la consagración uno de los más santos de la misa que es recibir a jesucristo y aquí hay un problema porque todo el mundo quiere recibir a jesucristo si viene un padre nuevo con ese padre hace la fila todo el mundo si tenemos el párroco ya ni siquiera no con ese no con el otro eso está mal a jesucristo debemos recibirlo y entonces va el sacerdote a darle el cuerpo de cristo la forma correcta de recibir la eucaristía es de esta manera con las manos juntas el sacerdote le dice el cuerpo de cristo y usted dice amén si usted se va a arrodillar va a ser una venia hágala antes porque a mi me ha tocado mujeres de esas que tienen el pelo así como alborotado que yo le pongo la hostia consagrada y el cuerpo de cristo y le clavan las mechas allá y yo como quedo haga la venia ustedes se ríen pero mírenlo la gente por no tener educación en vez de hacer la venia le mete la frente no si usted quiere por respeto hacer la venia hágala antes de llegar y acérquese a comulgar la comunión se debe recibir en la boca vino la pandemia vino el desorden y hoy día las personas la están todavía recibiendo y dando en las manos yo la doy en la boca en la parroquia donde estoy respeto otro lugar donde esté en la boca la doy porque si está en la mano entonces la gente empieza a limpiarse las manos las saca de los bolsillos llegan los pelados mascando chicles llegan comiendo caramelo con la boca toda sucia el cuerpo de cristo no sabe ni que está recibiendo ya va padre para comerme chicles ya va se saca hay gente así tan fea que se saca el chicle de la boca para recibir la comunión no, no está bien si usted no está preparado no lo reciba hágalo con devoción viene en la fila pensando y hablando con una hola comadre hola vecina hola yo no sé qué no es el momento de saludar y viene en la fila danzando para un lado y para el otro lado y cuando de repente cuenta con el padre el cuerpo de cristo ah amén y va y sigue hablando no cuando usted comulga debe recibir a cristo en la boca y irse a arrodillar en su lugar o a sentar está cristo en su vida está cristo en su alma no lo va a ver pero es el momento de orar de pedirle a Dios si usted no se confesó no comulgue si usted no ha hecho la primera comunión no comulgue si está en concubinato no comulgue si está en adulterio no comulgue si tiene pecados mortales encima no comulgue es que yo voy a comulgar ahorita padre y después de la misa me confieso ah sinvergüenza fariseo es que el padre me dijo que usted no ya va primero limpie su alma para recibir a jesucristo pero no pude comulgar porque no le confesó antes porque es que el padre pues va y se confiesa antes busque la manera como confesarse antes sea feo pero decente como va a recibir a jesucristo con la casa toda sucha y puerca no comulgó y se sentó con sus manos juntas con sus ojos cerrados a hablar con cristo entonces comulga y se pone a hablar con todo el mundo con el de al lado se pone a pensar en yo no se que no agarra el teléfono a mandar mensajes no para que comulga entonces la comunión es sagrada y cuando usted mire que un niño pequeño está ayúdelo enséñelo y mándelo a guardar mi mamá me ha dado pellizco para que yo me quedara callado y guardara el silencio y guardara el ayuno si mi mamá me enseñó mi papá me enseñó y los padres hoy día no le enseñan después de la comunión se guardan las especies y viene la oración final y después de la oración final viene la bendición donde todo el mundo se va a la casa a lavar y a bendecir eso es lo que vamos a vivir en este momento la eucaristía espero que en la eucaristía no anden hablando no anden danzando no anden haciendo ruido espero que en la eucaristía todos respondamos bien y duro y si su niño no lo sabe usted debe enseñárselo debe orientarle debe enseñarle que usted repita las cosas duros y bien sus hijos lo van a aprender pero no andemos como cabras locas en la eucaristía que no sabemos ni siquiera que estamos haciendo ni que estamos viviendo bueno pues que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie le doy la bendición y ahorita vamos a la eucaristía le voy a leer un poquitico discúlpenme aquí a los hermanos en las redes sociales antes de dar la bendición este el programa si quiere vamos a saludar mientras que yo voy leyendo el programa a ver comience por la derecha se va hasta allá venga para acá para el frente porque la doña quiero que salga también vamos a saludar pues cuando usted llegue a su casa cuando usted llegue a su casa ahí va a tener la oportunidad de ver se vaya caminando pues va a tener la oportunidad de ver si usted se busca y comparte este video con su familia con su esposo con sus hijos con sus con sus tíos con todas las personas que usted conozca a usted le pasa este video ahí si van a salir todos pues les recuerdo a los hermanos aquí en las redes sociales que octubre 3 el día 3 de octubre estaremos en campo texas en la parroquia san roberto informar información con eulalia al número 979-332-0526 luego estaré puede comunicarse también con pablo pérez al número 979-257-5964 5 y 6 de octubre estaremos por clima en la texas parroquia santa maría información en la oficina al número saluden saluden por allá en la oficina 282 281-592-2985 o con martín al número 346-9932-4796 luego el 7 y el 8 estaremos en zulfur texas 9, 10 y 11 en bruce new york luego en octubre 12 en california en octubre 13 en concord california 14 y 15 en sebastopol california octubre 16 y 17 anaheim california 18 en la puente california parroquia san jose información con arturo marroquín 626-638-5843 ahorita al final del video le voy a dejar los lugares donde vamos a estar para que usted lo pueda ver con claridad a ver saluden saluden estamos aquí en donde que están la parota de la ahí en méxico en guerrero estamos aquí compartiendo la palabra de dios con esta comunidad en la iglesia san miguel arcángel y bueno me alegra mucho poder compartir con ustedes este evangelio usted lo puede ver en las redes sociales lo ve se le da un dedito para arriba se suscribe y lo comparte bueno pues vamos a recibir ahora la bendición y prepararnos para la santa misa el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marco galvis de aquí de guerrero méxico un feliz día para todos los quiero mucho voy y vengo para la santa misa ya vengo nos vemos ahorita para la misa gracias chau chau Gracias.